Buenas tardes, en primer lugar, bueno, hemos empezado el año, se ha acabado el mes de enero y prácticamente hemos sobrevivido, tal y como están las cosas, pues tiene mucho marito. Me gustaría hablaros de los cambios que ha habido para este año, tampoco es que esperemos grandes novedades y bueno, un poco ponernos al día de lo que va a haber. En primer lugar, en materia social, la verdad es que ha habido muy poco, el año pasado ya tuvimos un montón de cambios y para este año, la verdad es que prácticamente nada trascendente. En materia fiscal, lo que más afecta al común de los mortales es la variación en los tipos de retención. Este año, el impuesto sobre la renta vamos a tener una bajada, una pequeña bajada de tipos. La retención, por ejemplo, para rendimientos de capital, todos los intereses bancarios y demás, bajan del 19,5% al 19%. Las retenciones que tenemos que practicar en el alquiler de locales, que hasta ahora venía siendo igualmente el 19,5%, vuelven a ser el del 19%. La retención de actividades profesionales sigue igual que acabó el año pasado, digo que acabó porque cambió en el mes de julio, fundamentalmente al 15%. Y bueno, este año hay ciertas ventajas respecto al pasado en los rendimientos de activos financieros y en las ganancias patrimoniales, con lo cual puede ser interesante haber retrasado la venta de ciertos activos del año pasado a este. Bueno, y respecto al calendario fiscal y a las novedades que hay, hay un proyecto de ley que va a cambiar el plan general contable para las pymes. Entonces, se espera que a lo largo de este año se modifique el plan general de contabilidad para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, en principio, dada la inestabilidad política que hay, tampoco podemos asegurar que salga adelante, pero la previsión es que durante este año se modifique el plan general de contabilidad. Bueno, realmente a la mayoría de las empresas, como al final acabamos llevando desde aquí la contabilidad, pues tampoco os preocupará mucho, pero bueno, a nosotros sinceramente nos pone un cambio importante. Ahora, en el mes de febrero tendremos que presentar el modelo 347, por el que, bueno, procuraremos que nos ayudéis a comprobar con vuestros clientes y proveedores la facturación que tenemos, que sea la real, que coincida en la que tenemos nosotros con la que van a facilitar ellos a la tienda para evitarnos problemas. Bueno, hay una serie de modelos que en el mes de febrero tendremos que presentar, ya os lo iremos diciendo, y en el mes de marzo es muy importante para los que tengáis bienes en el extranjero el modelo 720, el modelo de bienes y derechos en el extranjero. Entonces, estaremos en contacto con todos los otros, con los que fundamentalmente tengáis, pero vamos, estamos, que sepáis que durante el mes de marzo tendremos que presentar. Bueno, pues nada más, agradeceros como siempre vuestra confianza y el que, bueno, saber que estamos aquí y rogaros que, por favor, antes de tomar cualquier medida, consultéis con vuestro profesor, que para eso estamos. Venga, muchas gracias y hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!